Yo ya no quiero esta relación y esa fue mi decisión y ya pasó muchísimo tiempo. ¿Y por qué, sin embargo, sigue siendo una dificultad para usted ahora, a pesar de que lo tiene claro? Sí, por la culpabilidad. ¿Cómo así la culpabilidad? Sé que no tengo responsabilidad, mucha responsabilidad, en las acciones que los demás toman con respecto a determinada situación. Pero anteriormente, cuando tenía conversaciones con él, me decía que todo esto se fue dando por mi culpa, básicamente. Y eso es un bichito que uno termina metiéndose en la cabeza y que se cree mucho. Entonces esa es mi dificultad. Digamos que usted no ha terminado de matar la culpa. Completamente no. Además, no quiero hacer sentir mal otra persona. Yo ya me estoy sintiendo suficientemente mal por mí misma, por lo que me sucede, para tener que sumarle, sentirme mal por los sentimientos de alguien más. Muy bien. Analicemos ese pensamiento. Analicemos ese pensamiento. ¿Cómo usted podría incomodar enormemente a alguien? ¿Cómo podría hacerlo? ¿Puede usted, por ejemplo, incomodarme enormemente a mí? ¿Puede obligarme a ponerme mal? Tal vez no. Bien. Probablemente sí pueda incomodarme un poco. Si usted me dice algo como, no sé, eres el peor terapeuta del mundo, tu canal es horrible, no eres un profesional, cosas así, probablemente pueden incomodarme. Pero ¿cuándo me pondré fatal? ¿Cuándo? Cuando yo empiece a decirme en mi mente, esto no debe suceder, es horrible que me digan estas cosas, no debe decirme esto, no debe estar pasándome, ¿cómo es posible que no me respeten? Ahora, cuando yo empiezo a decirme todas estas cosas, ahora yo me pongo mal por mí mismo, por el autodiálogo que tengo respecto a lo que usted me está diciendo. ¿Puede usted controlar mi autodiálogo interno? No, no podría, sería imposible. Claro que sí. Entonces, ¿qué sería lo principalmente influyente para yo ponerme muy mal? ¿Lo que usted me está diciendo o el autodiálogo que tengo frente a lo que usted dice? El autodiálogo que usted tendría frente a lo que yo digo. Muy bien. Si nosotros fuéramos más familiares, por ejemplo, si fuéramos primos, ¿ahora sí usted tendría mayor poder sobre mí? ¿Diálogo interno? No, no creo, sería igual. Aún más, si nosotros fuéramos hermanos, ¿usted ahora sí tendría mucho poder sobre mi diálogo interno para obligarme a pensar no? Entonces, ¿sobre qué base está diciéndose usted o, aún antes de esa conclusión, para que su ex se sienta mal, ¿qué es lo que principalmente le pondría mal? ¿Lo que usted elija hacer, devolver o no, o el diálogo interno propio de él? Yo creo que es el diálogo interno propio de él. Muy bien. Entonces, si esto es así realmente, usted tendría que, para ponerle mal, usted ponerle mal y ser la responsable principal de eso, usted tendría que dominar su diálogo interno, meterse en él y obligarle a pensar cosas como tú deberías tenerme fe, tú tendrías que recibirme de nuevo, tú deberías aceptarme nuevamente. ¿Podría usted hacer eso? No, no, no soy brujita todavía. ¡Claro! Entonces, le sumaría a lo que ya hablamos la vez pasada, su, ¿qué era? Su capacidad de precognición, ¿no? De adivinar las cosas futuras. Ahora, como usted dice, no tengo esta capacidad de meterme en la mente de alguien y dominar su diálogo interno. Por lo tanto, si él es responsable de su propio malestar y usted no puede influir en eso, ¿de qué sería culpable? Yo creo que, de nada, pues, me refiero a que el pensar así quita la responsabilidad, una parte grande de responsabilidad, de culpabilidad que yo tengo encima. Lo complicado es mantenerme en ese pensamiento. Porque cuando uno se acostumbra a pensar de cierta manera, claro, esta manera es lógica, es real, por supuesto. Lo que se me complica es mantenerme en este pensamiento. Existe entonces una dificultad para mantenerse en la nueva creencia. Podemos utilizar aquí alguna técnica, sin embargo, vamos a ver cómo podemos seguir razonando, argumentando con ella a favor de la nueva creencia racional. En el siguiente video podrás ver cómo se hace esto.